Hey, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de las Gamers en un Gameplay para el canal y ya sabéis, en este caso Assassin's Creed Origins, la maldición de los faraones. Y bueno, como podéis ver, me he vuelto otra vez a cambiar lo que viene siendo el equipo en general, así que os lo voy a enseñar en un segundo. De acuerdo, estamos con esta especie de armadura atuendo legendario de Isu, la verdad tiene una temática que no tiene mucho que ver con Egipto, todo hay que decirlo, pero que está bastante chulo. Tenemos el indomable de escudo que nos dan al completar esa especie de evento de Final Fantasy, Lobo Dorado, que es una gran espada que además nos da salud al matar, y por supuesto, la guía de almas, una de las mejores del juego bajo mi punto de vista. También me he cambiado los arcos, que así también variamos un poquito, aunque siguen siendo un arco de acción rápida y un arco lanzador de flechas de 5 en 5, ¿sabéis? Bueno, tenemos por supuesto nuevas habilidades, tenemos furia sobrecargada que la vamos a conseguir, pero ya mismo, ya que cuando hacemos el ataque de sobrecarga se nos recupera algo de vida, y parece que no, pero siempre es útil. Además se nos quitan todos los... ¡Cuidado! ¡Madre mía, cómo has venido! Todos los aspectos negativos que podamos tener en esos momentos, como por ejemplo que estemos en llamas, pues mágicamente, cuando hagamos el ataque de sobrecarga, esas llamas se retirarán. Y estamos aquí en una de las misiones secundarias del juego, que realmente no hemos hecho demasiado hincapié en ellas. ¡Socorro! ¡Largo! ¡Hijos de Sobek! ¡Regresad a las aguas del caos! Y vamos a ver... Si hay alguna interesante, ¿no? ¿Qué hace aquí este buen señor? No se podría haber subido más alto. ¿Cómo has trepado hasta ahí arriba? Amón dio fuerzas a su humilde siervo. ¿Cómo escapar si no de los hijos del furioso? Pero es todo en vano, pues abandoné a mi amigo, otro sacerdote del señor de la verdad. Me libraré de ellos, y luego podrás contarme tu historia. Sí, pero intenta asustarlos. Al señor de las lides no le gustaría que derramase su santa sangre. ¿Asustar a un cocodrilo? Ah, espera. ¡Hombre, asustar, asustar, lo que se dice, asustar! De hecho, me lo pone en la pantalla, ¿no? Zona de erradicación. Tampoco voy a poder hacer gran cosa para asustarlos. Pero bueno, nos queda solo uno. Suerte que antes he peinado la zona. Porque había bastantes, ¿eh? No solamente estos dos últimos que han aparecido. Por aquí. Más o menos. Baja. ¿Cómo? Me partiré el cuello. No, debo tener valor. Mood, consorte del oculto. Dale alas a tu siervo. ¿Qué dices, loco? No te tires. No creo que... Hostia, tú. ¿Me has visto saltar? ¿Y el fardo de Eno? Amon lo ha debido de conjurar para frenar mi caída. Sí, sí. Claro que sí. Dime, ¿qué hacían unos sacerdotes de Amon tan lejos de Tebas? Vaya tela, gente. No te quiero asustar, Senni, pero los faraones muertos se están levantando. Eso había oído. Onos y yo íbamos a realizar un ritual sagrado para Amon, para librar a estas tierras de la maldición. Pero nos atacaron unos salteadores de caminos. No me enorgullece, pero salí corriendo sin mirar atrás. ¿Se quedó allí? ¿Crees que han matado a Onos? Por las plumas de Amon, ¡si ha muerto! Calma, sacerdote. Iré a buscarlo. Nos dirigíamos a la cima de la montaña. Iré recorriendo el camino. Por la gloria de Amon. Resiste, Onos. Bandidos que no tienen la ira de Amon. Pues de todo tiene que haber en este mundo, Vajek. Puede ser, puede ser que haya bandidos así. Pero nosotros, Vajek Corazón de Oro, tenemos que ir a buscar a ese sacerdote, a Onos, a ver qué tal. La verdad es que está muy cerca de aquí. Con el caballo, se llega muy rápido. Por cierto, los caballos, para todos aquellos que no lo hayáis notado, van más rápido que los camellos. Así que... Tampoco es una locura, pero sí que es algo a tener en cuenta, la verdad. A ver qué nos cuenta el bono de Onos. Amon te puso sobre las arenas negras para esto. No titubees ahora. No me desviarás de mi camino, Xenic. ¿O nos? Me conoces. ¿Eres real o un espejismo? ¿Estamos en el desierto? No. Tu amigo Sam me envió para ayudarte. Ven, te llevaré con él. No puedo dejar la estatua de Amon en sus sucias manos. Tengo un plan para recuperarla. Solo necesito un conejo fresco, cuerda, las ropas de un bandido, un pellejo de vino y... Yo encontraré la estatua. Ve con Sam al sitio del ritual. ¿Hablas en serio? Pero Todd me ha enviado una visión y... ¡Ve! Los bandidos solo querían la estatua. Quizás piensan que Amon puede proteger la situación. Pobre Bayek, gente. Pobre Bayek. Tiene paciencia. Tiene muchísima paciencia. Es uno de los personajes con más paciencia de la historia de los videojuegos. Y sin embargo, gente... ¿Para qué necesitaba un pellejo de vino? Es un poco locura, ¿no? Gente, estos sacerdotes tienen pinta... De que han invocado a Sobek a golpe de... No precisamente de rezar, no. Porque vaya tela. Bueno, tenemos que recuperar... Vamos a centrarnos un poco en la misión. La estatua de Amon. Que parece que está aquí, ¿verdad? Sí. Y sin tener que echar mano de conejos y disfraces. Sí, sí. Definitivamente, nuestro método ha sido... Bastante mejor. Bueno, pues ya estamos aquí. Una distracción, como una cabra montesa o... La señora de la masacre está furiosa. Su prole no se contentará con carroña. Una cabra montesa. O sea... ¿Qué narices? ¿De dónde han salido estos dos? El espejismo regresa. ¿Tienes la estatua? La tengo. Y tú tienes más problemas con animales. La prole de Segmet afilará sus garras con nuestros huesos. No son más que una manada de leones hambrientos. Pero tengo un plan. Necesito vino. Una bala de heno. Una pala. Y... Quedaos aquí, en silencio. Vale, zona de erradicación. Derrota a los hijos de Segmet. Genial. Hombre, a Vayek. Ya ha curtido en mil batallas. Héroe de todo Egipto. Salvador de... Eh. Pues parece que no, pero... Que le vengan con chorradas de cabras montesas. Y pellejos de vino mágicos. Disfraces de conejos. En esencia sigue siendo Vayek. Pero parece que no. Un poco más... Curtidete el hombre. Has matado a los leones. Luchas con la ira de Ra en ti. Debemos empezar el ritual. Misión completada. 7000 manos de ídolo. Me ha gustado bastante esta misión... Segundaria, la verdad. Saquearemos todo lo posible. Más que nada... Porque no creo que vaya a volver a este sitio. Alabado sea, Samón Ra. Señor de todos los tronos del mundo. Antiguo ser celestial. Padre de todo. Salvador de quienes sufren. Escucha sus llantos. Y acudes a su llamada. Señor de la sabiduría y la piedad. El que les vela. Cuyo nombre está oculto. Tu gente está postrada. Aterrada. Atormentada. Ayúdanos a limpiar esta tierra. Protege a tus fieles. Manténlos a salvo en tu radiante luz. Vale. Digo, a ver si comentan algo de alguno de sus rituales secretos. Con algún elemento extraño más. Pero parece que no. Esto tiene toda la pinta de ser un punto de meditación. Alabado sea, Samón Ra. Señor de todos los tronos del mundo. Antiguo ser celestial. Padre de todo. Bueno gente, pues aquí tenemos otra misión secundaria. Cruzaremos los dedos a ver que tal está. Y vamos para allá. No hay demasiadas. ¿Qué pasa? Pero en las oscuras aguas. Perdida cuando esos filisteos hundieron nuestro barco en el río. Cualquiera es músico hoy en día. Pues sí. Me pagó un dineral por cantar en su villa. ¿Cómo iba a saber yo que el dinero venía del vino de contrabando? ¿Podrías recuperarlo? Te daré lo que me ha pagado el loto. El que se lo encuentra se lo queda. Pues a ver si encontramos la lira del señor Ojos de Fuego. Vaya tela de nombre. Parece que está por esta zona de por aquí. Tiene toda la pinta, ¿no? Sí. Lira de ojos de fuego. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya de paso pillaremos el otro tesoro. Que muy de cuando en cuando suelen ser cosas bastante interesantes. Muy de cuando en cuando. En este caso, no hemos tenido suerte. Pero bueno, ubicación completada. Vamos a entregarle su valiosa lira. Ya pensaba que nunca volvería a verte, cariño mío. Eres muy amable, pero... Ah, hablabas con la lira. Y en cuanto a ti, gran héroe, compondré una canción en tu honor. Una oda al poderoso... ¿Cómo te llamas? Valle de... Valle. 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 No se me ocurren rimas con tu nombre. Te pondré el de mi padre. Shit. Entonces, ¿regresarás a Menfis? No, estoy harto de esa ciénaga. ¡Te vas allá, voy! Búscame allí si te aburres de este páramo cultural. Por supuesto, claro que sí. Ojos de fuego. Es mi primera prioridad en esta vida el ir a buscarte. Dios mío. Vaya misiones, ¿no, gente? Vale, parece que tenemos una sombra del faraón por aquí. Vamos a intentar hacerle frente. Tenemos que tener mucho cuidado porque con los combos, si nos consigue hacer un combo entero, nos gasta la mitad de la vida prácticamente. Y además es que se lía de la hostia porque parece que no, pero no paran de llegar soldados por todas partes. Ahí también, como podéis estar viendo, civiles que están ahí en medio, los pobres, y que quedan medio aterrorizados sin poder hacer nada. Y tenemos ahí mismo una misión secundaria, como el que dice, pero siempre que veamos a una sombra del faraón, hay que matarla. El dios de las aguas, el furioso, el señor de Fayún, aquel cuya semilla es fuerte, cuyo apetito es voraz. Vienes del caos eterno, de las aguas agitadas, para vengarnos, para castigar a quienes nos arrebatan la carne de nuestros hijos. Te adoramos. Ayúdanos a devolver el equilibrio a esta tierra. ¿Adoráis al dios cocodrilo? Honramos a Sobek, que ha salido de las aguas revueltas para castigar a nuestros enemigos. ¿Lo habéis visto? Sí, luchando contra cientos de soldados y tiranos que matan y desuellan a sus propios hijos. Nosotros que vivimos de la tierra, ya no tenemos nada. Tendría que presenciar tal proeza. No lo temas, pues no arrancará la carne de quienes le rinden tributo. Otro dios que camina. Será cosa del orbe. Lágrimas de cocodrilo. Bueno, otra misión que hemos encontrado secundaria. Como ya os comento, no es sencillo encontrarlas. No hay demasiadas. Son como las 130 y algo que había entre principales y secundarias. Y creo que principales en Assassin's Creed Origins. Había 25 o algo así. Para ser un dios, estás destrozado. ¿Te envió ese ruin capitán del muelle para engañarme? He oído que te enfrentas a los soldados que matan cocodrilos. Solo intento defender a mi familia. Sobek permite tomar solo lo necesario para sobrevivir. Nada más. Es uno de sus mandamientos. ¿Querías ahuyentar a los supersticiosos? ¿Hacerles creer que Sobek camina entre las cañas? ¿Qué hay de malo en usar la maldición para el bien? Casi consigues que te maten. Yo me encargaré de los furtivos. Ve con cuidado entre las cañas, Neb. Este capitán no respeta el equilibrio natural. Pagará su error. Muy bien, pues encuentra y mata al capitán de los furtivos. Que parece que está aquí mismo. Así que... Mejor que mejor. Será mejor que no me vean por aquí. Bueno. Tampoco pasa nada. Pillamos unas pantas flechas. Y esto ya... Lo tenemos... Más que hecho, gente. No es la primera vez que nos adentramos en un muelle de cazadores o en algún sitio. Cuidado. Cuidado. En el que haya enemigos por todos lados. Lo que no contaba es que hubiese civiles por aquí. Mierda. El Neb ha caído. Vale, ahora tendré que confirmar su muerte. Pero antes... Cuidado. Ahí está. Creían que el cazador era el mismo Sobek. Pues no. La verdad que no. Era alguien disfrazado. ¡Venga, codrilo! Volveremos con el... Buen cazador. ¿Qué? ¿Un incendio en la cabaña del cazador? Uy, 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 uy. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Por suerte no te has carbonizado. Dijiste que te encargarías del capitán. Y sin embargo vino y quemó mi cabaña. Está muerto. Confía en mi palabra. Pues como Osiris, él ha vuelto de nuevo. Vino aquí, desafiándome mientras yo me escondía en los arbustos. Imposible. Yo mismo lo maté. Esto es muy extraño, Neb. ¿Sobek me maldijo? Tú eres su mano ejecutora. ¿Por qué lo haría? ¿A dónde se fue el capitán? Al puesto sobre los campos. Veré cómo hace un furtivo para engañar al chacal. Este sitio ya no es seguro para ti. Razón tienes. Iré al sur donde adoran al dios. Que el furioso te dote de colmillos. Qué raro, ¿no, gente? Vamos a ir a ver... ...qué es lo que está pasando aquí. De acuerdo. ¡Dejadme salir, eunucos! De paso hay... ...una misión secundaria por aquí. Así que también la pillaremos. Ahí está. Tesoros nacionales. Vale, ya está el capitán muerto por segunda vez. No sé muy bien qué ha pasado. Para que lo tengamos que matar dos veces, pero... ...imagino que ahora lo descubramos, gente. Que nos deje tranquilo... ...este de aquí. Confirmamos muerte. Venga, va. Ahí está. Y aquel ya se fue. Vía libre. Lo tenemos aquí. Ah. Vale, vale, vale. Que eran hermanos gemelos. Por eso pensaba... ...el hombre disfrazado de Sobek. Que eran... ...claro, iguales. Pues ahora tiene su lógica. Bueno, curioso, cuanto menos, ¿no? Vale. Y hemos subido... ...un punto de habilidad. Fenómeno. Ahora me tengo que encargar de este buen señor... ...al que hemos rescatado. De momento me voy a alejar un poco. El alma de una bestia. ¿Te importa nuestra historia, Semi? Vayek. Lucho por defenderla. Me llamo Kanika. Busco una reliquia de gran importancia. Pertenece a un temblor. Es una noble causa. El papiro de Penyu contiene la llave. Estaba regateando su precio con un mercader. Y de repente desperté en una celda. Me acusaban de asesinarlo. Y ni arrastro el papiro por ninguna parte. Si lo dice Vayek, habrá que ir. Muy bien. Tenemos que inspeccionar el sitio en el que atacaron... ...a Kanika. La víctima está malherida. No puede estar lejos. Kanika necesita el papiro. Debo seguir al ladrón. Una bosta, pero no hay caballo. Ahora sabemos cómo huyó el ladrón. Mucho ojo que vienen aquí. Pero vamos. Ya se han salido. No voy a ir a por la sombra del faraón. Porque como ahora estamos en la misión secundaria... ...prefiero ir un poco directo. Que ya veis que... ...de vez en cuando... ...parece que no, pero... ...a Vayek le surgen problemas por todos lados. Pero ese caballo no tiene jinete, ¿no? Solo hay una persona... Ahí está. Vale. Kanika tendrá que interpretar esto en el punto de excavación. Siguiente parada. Malditos soldados. Pero vean por la arena... ...y destrozan nuestra historia. Ya estamos por aquí, gente. ¿Tienes el papiro? ¿Quién lo robó? No importa. Solo la reliquia importa. Deprisa. Han redoblado sus esfuerzos por hacerse con el tesoro. No. Imposible. Esperaba que... Es increíble. Debemos marchar... ...hacia la cueva de la pena infinita. Te sigo, Kanika. Yo me ocuparé de quienes osen desafiarnos. Parece que vamos a hacer de guardaespaldas de Kanika. ¿Reconocerás la reliquia al verla? Claro que sí. ¿Cómo puedes ganarte el pan rescatando reliquias? Me avergüenza decir que gané dinero con el contrabando. ¡Destruyes nuestro legado del pasado! ¡Recuperamos historia con cada reliquia! Vaya hostia le han dado a Kanika. Nadie saqueará los tesoros de los faraones. Pues está, pero que bien vigilado, ¿eh? A ver si encontramos la cueva. Que no debería andar muy lejos, pero... ¡Madre mía! No paras de salir. Aquí quedarán un par de ellos. ¡No puedes escapar! Uno menos. Hay otro por ahí. ¡Alarma! ¡Cargad! ¡Cuchero típico! ¡Venga! ¡Genial! Muy bien hecho. Nos guiará... Ahí está. Hacia la cueva. Ahora mismo. Con todos los enemigos que nos hemos cargado y el capitán aún anda con vida por ahí. Como para encontrarlo. Me avergüenza decir que gané dinero con el contrabando. Estoy pagando mi deuda con Egipto. No hay nadie más justo que un ladrón arrepentido. No puede ser. No puede ser. ¿La hallaste? No la hallé, Bayek. ¡La hallé! Y mira qué belleza. Mangos de oro, hojas de hierro, vainas con chacales y flores. ¿Dagas? ¿Dagas? Mucho más que eso. Son las hojas del hijo de Atón. Tutankamón. ¿Las armas del faraón? No lo sé. El paradero de su tumba lleva siglos perdido en el desierto. Toma. Llévatelas. No soy un ladrón, Kanika. Quizás algún día vuelvan a dormir junto al faraón. Hasta entonces debe tenerlas quien sirva a Egipto de verdad. Las usaré para castigar a los hombres que violan nuestra historia. Así se habla. Que sus empuñaduras jamás se manchen a tu servicio, Bayek. Iré al pueblo del que maldice a la luna. Allí hay muchos contrabandistas que nos ayudan a aprender historia. Pues tienen muy buena pinta. Las vamos a utilizar seguramente en el siguiente capítulo, gente. Una pequeña insolación no me matará. Habrá justicia. Deberías descansar. Y cada minuto que me lamento como un bebé. Ese tramposo tiene el anillo de mi padre. Parlotean como gallinas. ¿Cómo has terminado aquí, Nev? Un pescador que iba a Suenet. Dijo que rompí sus redes y puso a los soldados contra mí. Me dejaron sin nada. ¿Los soldados te han robado? En compensación por los daños. Como si unas redes valiesen como el anillo de mi padre. El delegado debería hacer algo. Pero me pasé el día al sol para verlo. Ah, un ardid muy sospechoso. Y es un camino concurrido. Muchos van al desierto, al oeste del pueblo. Habrá más que piquen. Yo hablaré con este supuesto pescador. Y yo volveré a ver al delegado. De una forma u otra, obtendré justicia. De acuerdo, pues vamos a hacer esta última misión antes de finalizar este capítulo. Pez fuera del agua. ¡No! ¡Mis redes! ¿Cómo voy a ganarme el pan? ¿Es que no hay justicia? ¡Otro que busca líos! ¡Paga los daños causados, Neb! ¡O ve a la cárcel! Me parece que han pillado con un hueso demasiado duro de robar. A ver luego lo que nos tiene que decir aquí el buen Neb. Estafando a la gente. Por favor, no es lo que crees. Por favor. Creo que estás compinchado con estos soldados. Extorsionáis viajeros de esta ruta. Eso es lo que tú crees. Yo soy tan víctima como el resto de mercaderes. ¿Cómo? ¿Un ladronzuelo como tú? ¿Ladrón? ¡No! ¡Es culpa del delegado! Tiene cautiva a mi familia y amenaza con matarlo si no colaboro con su estafa. ¿Tu familia? Mi gato. El señor Bigotes es mi única familia. Casi todos pagan sin resistar. A los que no, los convencen los guardias. El delegado se queda todo. No quiero volver a verte por aquí. ¡No! ¡No! ¡No volveré! Siempre puedo conseguir otro gato. El mercader corteja a la desgracia. Primero debo encontrarlo. Esto es demasiado. Ignoraba la corrupción del delegado y así me dejaba en paz. Pero esto es asesinato. Denun no era una amenaza. Solo quería... Lo hicieron. No era peligroso. Se lo han cargado, gente. No me fastidies. Este hombre ha muerto porque te entrometiste en asuntos que no te concernían. Nos reta a ir a enfrentarnos a él. Por mi bien. Pronto se van a arrepentir. Eso... Por descontado, vaya. Porque vaya a tener... Ahí está. Bueno. A ver. Encima es ultra poderoso. Nivel 52. Mucho ojo, eh. No tiene la calaverita. Pero está... En rojo. Lo que quiere decir que... Eso es lo que quiere decir. Que nos gasta... Un tercio de vida por cada golpe que nos da. Bueno. Al menos no es insta-kill. Voy a desatar un infierno. ¡Anda! Delegado a la brasa. Ven aquí, hombre. Sin ilusión, pero de este aún me queda. Se ha acabado. Vale. Parece que no hay que confirmar su muerte. Pero tenemos aquí... Compañía. Venga, venga. Antes de que vengan los refuerzos. A ver si lo podemos hacer. Vale. Pero es el último ya. No. Muy detenco. Y no son los refuerzos, eh. Al menos no lo parecen. Porque los refuerzos tienen como una llamita roja... Encima de las cabezas. Anillo del padre. ¿Sepultado? ¿Nos han dado una misión? ¿Devuelve? ¿Qué? 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 ¿Al mercader el anillo de su padre? ¿Es posible devolvérselo? ¿Dónde tendríamos que ir? ¡Ah, amigo! A uno de estos reinos. No me he podido resistir, gente. Vamos a devolverle antes de terminar el episodio... El anillo. ¿Te conozco? Siento que debería. Como si nuestras vidas estuvieran entrelazadas. Yo era mercader. Y moriste a manos de un delegado, un perro rabioso. Te vengué y tengo el anillo de tu padre. ¿Cómo puede un vivo entrar en la tierra del verano? Pero significa mucho para mí. Gracias. Bueno, gente. Misión completada. Sepultado. Hemos tenido que ir al reino de Nefertiti. Pero la verdad es que, fijaos, un punto de habilidad y todo nos han dado por esta misión. Así que hemos hecho muy bien en completarla del todo. Tenemos incluso otra aquí, en el reino de Nefertiti. Pero de momento vamos a dejarlo por aquí. Así que nada. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre, suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el siguiente de Assassin's Creed Origins. En el que continuaremos con la trama. Y miraremos a ver si hay alguna misión secundaria. Pues así un poco chula. Diferente que aporte algo como las que hemos hecho hoy. Así que, lo dicho. No os robo ni un segundo más de tiempo. Un saludo para todos, gente. Nos vemos muy pronto. Sayonara.